Botan en contra de gron, ya tu sabes, esto es que, si hacemos por el desgarrado mucho. Digo en el chip. No, 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 no. y la coge no saca a nadie falta chip diablo que es esto eh eh me decido el error que me hace hablar vio David vale duro por de frente eee ok ah ok me siento el hombre no 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 que esa cara eh que es complicado picharlo alzano que diablos que diablos ya lo va a dar es complicado picharlo donde le pongo la la vaina Que diablos vamos a hacer por lo que la que c sienta en carrera un par hay No, tuve que venir por ahí, pero no le fue la puerta mala él también. Bate, está ahí. Sí, yo estoy en vivo. Bate, ya no. Y ahora el primer pincel. Se paga y paga el foul, hacia la derecha y fuera de la playa. 0-1, aquí viene. Ay, pero coge la esquina, por Dios. Ok. Ok. El diablo. Puede a limpiar. La boca. Ok. ¿Dónde le has llorado ahí? No. Ok. 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 El diablo del palo. Ojo del baile. Ojo del zona. La dimi se la puso por el centro. Ya no cae igual nunca. Ay, Dios. El diablo. El diablo. El diablo. Del diablo. A el zino. ¿No? No, porque es un alfácil. Ya lo desesperado, piñazo. Tranquilo. Oh, Dios. Dios, bro. Vamos a la alta. El pichaje abajo. Qué diablo, bro. Yo lo mandé para el grupo del juego ahí. No, Samuich será más fiel por el centro ya. No, 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 no. Tres a cero. Ahí. Va, va de Millon. Ay, mi madre. Llámolo, vale. Increíble. Es que esa bola ahí, eh. No estaba para perdonar el slider. No, no, no. Si me he mudado. A mí me voy a dar por ahí, bro. Ajá. Si me he sumado. Ay. 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 No. Cuarta mala. Se viene a la de Millon. Y la de Millon. Pregunto sol. Te lo mandé para mí. Si te lo mandé para mí. Sí. Y deack. Ay. Fue de luz, jo. Casi. O la de Millon. No, no. Fue. Fu. Fu. No, 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 no. No, 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 no. I think this needs to be a little bit of a smell blood inning. Keep fire rolling. I know it's really, but keep the pressure going. Swinging the bats nice. Up and away to start the inning, it's 1-0. Hey, if you're going to throw a pitch like that to this guy, that's right where you want to miss. And he'll probably make you pay for it. 2-0 now. Now the pitch. vamos a estar detrás hay forma real tiene que darle su tiempo en cada picheo para ver si si el coge la sobra como es mira por qué quedado que buscaba bien le siguen una carta buena ya pues no hay nadie ahí yo he oído un agente así que abrió un agente como que es doble play con vamos ay no cuidao tírate mira eso ay mi madre dos veces el cobre ya no puede tener el cobre ya bradimir el cobre y doner el cobre se puede joder con ese cobre ay mi madre 5 a 0 en el segundo tani así que con la verdad y cold y que no hay nadie no hay nadie oye así que se toma el primerale y que hay nada que no hay nada Vamos a sentarme A ver si en Detroit ya te lo di por el ganado Ya andaba y no aconsejo Y va Porque ya portamos el chip, el chip no coge 3 Ahí Ya pues quedó increíble No hay suerte Media, media, yo no bateo Yo no bateo La bola de poner medio a medio, yo bajo el pici ahí para abajo Yo no sé por qué, o lo subo para arriba No No Yo no sé por qué, o lo subo para arriba Vamos a trao, vamos a trao Y ahora en la caja, Mike Trout Siéntrate en lo tuyo Ay, papá Dios Ya, papá Ya, papá Ay, mi madre Si, como tú vas a jugar Dios Si Está leo, está leo de la bola de pici ahí Ya, diría que le di No 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 Vamos, vamos a por ahí No Ahí Ya 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 Loco Tranquilo, prueba de la chépeta Mátate tú mismo Ay, Dios mío, Tani, cuidado, Tani, Dios mío Carita va a rumbo a 40 este año Vamos a botar el uniforme No se apagó Son rocos de bola que están pichando No, pero eso no hacía A esa gente lo estudian Ampaya Hay que tener cuidado pichándolo No estaba jugando porque tienes el PCI Tienes el PCI, muchacho No estaba jugando porque tienes el PCI No, Dios mío No, Dios mío Ampam, ampam Se ve un tumpesón La chantica me tiene en media pata de jabón Ah, wow Pasa, pasa, pasa Tienes el PCI, muchacho Nunca dijeron hay que tener el señor alante Ay, hay que tener el señor alante Cobal No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Ay, happy me. ¡Muy bien! ¡Ya bro! ¡Ese cambio parece que arreta la ropa! oh no 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 diabla pero chibbel Me da como que con gané, medio en el pie. ¿Tú te has fijado, Sammy, que Vladimir Junior, cuando empieza el turno, él empieza bajito? Y después, con el cuadre. Y cuando tiene un extraño, después es como que él se pone normal. Y ahora, Vladimir Guerrero, 0-1, después de un desplazamiento en el territorio de la primera vez. Ahora, aquí viene. El primer pitch de la final, está tomado por un balón, es 1-0. Hay que poner el gol, hay que poner el gol, hay que poner el gol en red, ya. Está por tres el juego, no podemos agotar. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Un 3-6 slider así, bárbaro. ¡Vamos a pegar! Mira, mira, tiene que sacarla, eh. ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡No! ¡Ah! Para vos, lo tániro. ¡Ah! 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 Ahora, aquí está el pincel. 1-2 ahora. El base está abierto aquí. No hay nadie fuera. 8-2. Normalmente, la segunda vez en la orden, empiezas a ver una incorporación de cosas más off-speed. Pero este hombre se ubicó... ... y se le ocurrió con su fútbol. Dos de vuelta a la vuelta. Dos balas y dos pincelos. Probablemente sabes que no está tratando de trabajar. Pero a veces, lo más difícil que él quiere para ganar. ¡Mira, mira! ¡Ay, mi madre! De Grom le dio doble a Artano. Pero la grúa... La grúa... La grúa... La grúa... La grúa lo está levantando, eh... A 200, eh. Sí, pero... Pero... Depende en el momento que yo teje. Yo estoy ready jugando. Está viendo el pincelos. Hay que la bola tenga un lado y el pincelos en otro. Un por dos en el juego de la bola. Hace el otro camino hacia el campo. Hace el otro camino hacia el campo de la derecha. Y eso está tomando en el camino de la derecha. No es así. 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 Y eso está tomando en el camino. un jinchín más barrio y no cae más no ay dios mío pero que no la ponga ahí se la ve a la cara que igual molado eh porque se la ve a todo bien ay dios mío no están dando esquina ni nada bella 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 queo nada más no la deje vamos a hacer carrera vamos a hacer carrera vamos a hacer carrera me agarró Dani está con sejo como me lo dieron ay amigo esto es muy desesperado también siéntate para tu bola siéntate para tu bola siéntate para tu bola y eso va a traer y eso va a traer siéntate para tu bola y eso va a traer siéntate para tu bola es 2 y 1 estas fueron dos grandes ejecutadas aquí abajo de esta batalla siéntate para tu bola puede jugar a un golpe no creo que cualquier cosa va a salir a la cabeza pero porre no no pero es increíble y esto se puso a la punta y se puso como me fue como ésta es el aire aaaah pasa 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 sigue 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 no voy a dejarlo porque ya es el cuarto que estábamos pero matadito doble play no sé que tú te vas a comer del mundo Jairo es que el picha bien y batea pero yo le he dicho algo a ustedes el chiefer no respeta a pitcher ahí tú puedes meter a quien tú quieras y le van a dar a todo el mundo y es rápidamente eso a Kyber no le gusta de play tu ve la deja que por eso puede ser cualquier pitcher ahí es un ron de todo el mundo deja que Kyber vea eso que tú vayas 10 10 carreras 8 con 8 con ron eso no sirve eso no sirve eso no sirve pero este puede ser un momento pero este es increíble pero este es el diabos pero este es el primo Venga, loco. Mira, yo que no lo puse ahí. Lo tiro perfecto el lanzamiento. Tienes que esperar por el cambio. Y hizo un buen trabajo para hacer contacto. Otro. O sea, yo estaba haciendo direccional, ¿verdad? No aparece el... Sí, ahora va a aparecer el circo. Ya no aparece. ¿Cómo? No, no, pero... Tú estás viendo el juego, Jael. No aparece. No aparece. No aparece. No aparece el PC ahí de él. No aparece. Por eso es que pregunto, ¿sabes? Para saber, porque... No, no. Te pregunto para saber cuando... No, el... 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 Está bateando. Está bateando en la mano. Pues yo me fijé No, pero cuando viene a ver que no No está saliendo Mándalo porque No, pero que tú Si tú te metes a transmisión Sí, pero que Pero que Sammy No, pero que nadie Nadie va a hacer show Pero pregúntale a Javi Te pregunto porque no veo el vaina Pero eso no es nada Pero dale Dale tal tú que se está acabando el tiempo Se está acabando el tiempo Ahora cuando viene Cuando viene a ver un error del juego No, no Sammy Eso aparece como quiera No te acuerdas que eso fue lo que hablamos No, no, no No, pero que no Oye, no importa Te pregunto Es porque estoy viendo Ya, no cago No, no te acuerdas No, faltando carrera El juego Cuánto padre No, Sammy Oye que pasa No es que eso es nada Para que entiendas Porque uno se cubre y vaya No es que no es nada Pero te pregunto Porque aquí No está apareciendo el vaina Ya Oye a Panda comentando Dice que Javi Apaga el playstation No, Panda Me están dando una salsita aquí Salsa Salsa la nazional Muchachos Panda Es normal Vamos a carrera Vamos a carrera Vamos a esto No, cuando ven a ver Si en un outday Lo quitaron Que el otro pueda ver No, 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 no No, yo estoy tan 0 dialogue No, 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 no Se tracen Si Vamos a abrir Vamos a correr relajando. Vamos, cobalt, vamos, cobalt. Abusando, ¿no? Una pelaje con la correa mojada que me está agarrando. Pues ya sabe, mía. Quiero hacerme 18 carreras para ver si la gente se va. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo deben andar los pinches de bala? Vamos, Chipper ¡Diabolo, coño, ese PCI, eso vuelve a un chismán! Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Diabolo, coño! ¡Pierce el line y bien! ¡Pierce el line y bien! Tranquilo, después no se le suena todo ¡Mira, mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Diabolo, mira! ¡Ahora se ve! ¡Ahora se ve! ¡Ahora se ve la vaina! ¡Ahora salió! ¡No, no! ¡Salió ahora el vainita! ¡Ahora se ve la vaina! ¡Se ve un error del juego! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 El balón va a eso, vamos a ver como yo me manejo, vamos al picheo, vamos a ver si puedo bajar, no puedo mirar. Es una cara entre otro que hace, llegó calentando. Tranquilo la primera, tranquilo. Con el chamo y panda, con el chamo. No, pero yo le doy ciervo, yo le doy ahorita y eso que no estaba jugando. Desde que empezamos, yo estoy viendo que ese picheo está a miles. He intentado hacerle ir después del slider, pero es 1 y 2. Sí, le dobló el slider ahí, le dobló a ir después. Entonces, ¿por qué no ver si va a hacerle otra vez? Es un swing, ¿eh? Yo no me estoy dejando ganar, no, él me está matando. No, vamos a Cotora que yo me dejó ganar. Si él me gana, me ganó, me mató, me mató, me mató, me mató, matado. Saco, saco de carrera, que la madre dice Romeo Dicke. ¡Ay, Dios, Pablo! ¡Vente! Está como Tatt, está como Fernando Tatt. Que se lesiona ahí. ¡Ay, Dios, Pablo! ¡Ay, Dios, Pablo! ¡Ay, Dios, Pablo! ¡Pasa de carrera, hombre! ¡Pasa de carrera, hombre! Ya, vamos. Ya no tiene, ya no tiene baile en el hit. No tiene, no tiene, no tiene en el hit. No tiene en el hit, no tiene en el hit, no tiene en el 102. Ya, tú sabes. No tiene en el hit. No tiene en el hit. No tiene en el hit. ¡Ah! Bueno, quiero ser... ¿Quiero ser pincalada? ¡Ah! 1-0 Misses por el segundo ball After those two breaking balls missed You have to be sitting on a fastball right here 3-0 now And this is where he's especially dangerous Because if you walk him He can steal a base on you But if you lay fastball in there He can take you deep too And he looks at ball 4 now We're going to go to a Soto We're going to go to a base Juan Soto We'll grab a bat and hit for the pitcher here First pitch of the A.B. now Well, tranquilo, pon a tu bola Tate quieto Diablo de frente Pero con un santo loco también, eh Su santísimo Estoy sentado esperando a la red Y con la piel de frente Primera base A ver, pingalo Ay, Dios Sacando un pitcher Y metiendo el otro a calentar Y una, bebé Ay, que metero Mi hermanada que meté Mira, 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 mira Ay, Dios Es bendecido Que está Mira, 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 mira Seis Pero tú viste a vaina parado Dos horas Ya sabes Y es verdad Y es verdad que Él está conforme Y es uno Y se está burlando Sabemos Bueno Bueno Ay, ay, ay Ay Ya, bebé Esa bola de algún lado Nadie quiere esa rincha ¿No? Dos a tres No Ay, 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 ay Claro No pincha por ahí Mijo Es que ahora te va a venir bolero Él ahora Ahora sí Para pincharle al pinche Que está de dodo Ay, mi madre Fácilmente Me da el nocao De vaina de gron Ahora Mira, 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 mira Mira, mira, mira Oh, shit Ay, Dios mío Bro, Dios mío Está de treo De gron Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya, bro Tiene que pincharle Con ese pinche Porque Mira, mira, mira Ay, Dios mío Mira, mira, mira Uuuuuh, shit Tuve que poner a medio Tuve que poner a medio a medio Porque Ay Tengo que hacer Tres carreras que yo Acá está Yo no quiero ganar Ya, pues Yo quiero por lo menos Hacer un par de carreras No, no No, no Vejate que ese juego Yo no tengo esperanza Ya Yo quiero por lo menos Hacer palmar Una cervecita Una cervecita Ay, como todo se juego ahí Ah, por todo lo tengo Le voy Vamos, vamos 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 Ya, lo que maldito palo Carreta Cabal 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, Franco Vamos Vamos, lo que venga por ahí Ahí, para primero Vamos vete 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 diablo vamos chipper nooo diablo había un solo bajo no 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 terrible va Wander Franco Wander Franco Wander Franco Ademeli Eduardo que jueguito eh va a empezar la tabla ah se quedo se quedo se quedo se quedo se quedo como que dejan esos picheos asi lo que le digo jadipo la mia te la pido por favor no 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 chau x ¡Vamos! ¡Contado a la pinga! ¡Vamos! Esa especie está como muy fuerte para haber durado tanto sin jugar Ahí va, tú pichas que te la saqué, dime, pichas que te la saqué Pichas que te la saqué, él por ahí, bombasalo para que te dé un rojo y no cago Vamos, dos manas Ya está tranquilo, espera tu lanzamiento Ahí está tranquilo Yo no saqué, yo no saqué a vaina para meter primero a base, déjame ver Eh... wow Y ya está tranquilo, eh... Y ya está tranquilo... Diablo, loco, maldita, vaya... Doble play de nuevo, Mito Vamos a sacar tercero, vamos a sacar tercero, vamos a sacar tercero, vamos, vamos Eh... Él está viendo el noveno, atrae a... Juan Soto, es que no puede dar la vuelta mal, eh... Aquí está, es que no puede dar la vuelta mal, que tiene que dar la vuelta mal, que tiene que terminar Diablo, medio a medio no, papi Trae ahí que va a tener trumpo de la cuarta mara, eh Es una receta para un gran saludo. Es una de las claves. Creo que si hubiera que construir el perfecto pincelero, hubiera que hacer una buena batalla, y nadie lo hace tan bien como este hombre hace ahora en el juego de baseball. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! Mariano, ¿no? Bien, cuando yo veo esa bola ahí que son pa' sacar ala, yo respiro hondo, eh ¡Ando, gran! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Vamos! Ahora a la playa, Salvador Perez Ahora viene 2 por 3 con un par de golpes y con la línea Reset y el pitch Vamos a sacar el caldo, vamos a sacar el caldo Mariano, vamos Ahora nos voy Ya, tú veis Tú veis, yo estoy tranquilo ya Ya No cago, que no me pones Ya, carame Uff, diablo que peso me quito de arriba Jairo Tu sabes que yo dije que si me la han knockado me retiro Ay, 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 ay Ya yo me puedo ponchar sin tirar a la bola Ya, 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 que pase ya no veo ya Va a pasar Diablo, que presión del diablo, dale Y tú sabes que un knockado aquí Y el pinche hitter no será capaz de avanzar la caja Y ahora hay dos de arriba Y el siguiente será Kyle Schwarber Ah, el pinche hitter no estaba ahí Ay, que fue él Esta La mamá de la mamá de la mamá de la mamá ¡Gracias! 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 ¡Josotán ellos lo atiando ahora! ¡Eee, ese maldita mal! Después de los ados ¡No! ¿Pándo va? ¡P start of theintel! este juego yo pensaba que se hubiera ido este juego es una bairo buen juego Samus el Samus el Samus si me ha ido a nocar rafri chachi huevolando palos chachi pregunto oye estaba por no por bruto lo que pasa es que Degarón me esta dominando Degarón me tiene dominado, dominadito si hubiera sido por el SAB me metiera el juego completo con Degarón suave el porque se la saco y no muchachos no con juego, con juego y el celular de la tabra, donde esta, vale teo, teo bolsio